vale aquí tiene usted la orden eeeh eeeh vale usted criminal si usted huye de la ley acabará en la cárcel tarde o temprano que te godan que tal vire y corren de la hostia chaval joder put claro que son las mías cabrón págamela hijo de puta y ti así no podemos necesitamos más poderes necesitamos poderes para poder meter a la cárcel a la gente los dioses si no los dioses me dijeron que me iban a hacer o que me iban a dar ese permiso dentro de poco también para ver los inventarios ¿tú sabes lo que va a ser eso titi? ¿tú sabes lo que va a ser eso titi? jm du du bueno pues mira aquí está ¿te parece bien este este contrato? esta ¿cómo se dice esto? la orden la orden de allanamiento ¿qué es lo que va a ser? ¡héh! ¿qué es lo que va a ser?